Sí, ajá, sí, ajá, sí, todo lo hizo, creo que sí. Vamos a iniciar, damas y caballeros, buenas noches, antes que nada. Bienvenidos. Queremos saludar esencialmente a mi gran amiga y queridísima amiga Pitufina. Sagradísima Pitufina, claro que sí. Palabeba Junior Chulín, Colonia Renovacionista, Palapa y Chulín, la familia Mamey. Queremos enviarle un saludo muy chingón a mi gran amigo Rabanoso. Hoy nos acomodan ya mi comadre Monse. Sí señor, Acapulco 2014 se vino en Tiburón y llegó en Ballena. Mi gran amigo Mix Colombia, por supuesto Tania. La Chetos está presente. Llegó la banda de las Salinas Azcapuzal Cese Bambi. Hoy nos acompaña, claro que sí. DJ Aztlán, la banda Malinalco Sureño, siempre rumbo a Caliente de Corazón. Mi compadre Harry, de Cotitlán Ishali, un saludote. Él nos sigue desde que éramos desde Irlandia, un saludote esencial a mi compadre Harry. Víctor, ese perrito. Mi compadre, el Aztlán que se vino con el gordo, Toñito de la Cruz, de Sanjado a los Siete Vientos del Peñón de los Baños. Hoy nos acompaña mi comadre Mayra. Hoy nos acompaña Sandy, preciosa, bella y hermosa. Mi compadre, el Chaparrito, sí señor. El Víctor de la Libertad. El Sosne de Iztapaluca. Pao, pao, y nos acompañan los Superreyes, claro que sí. Allá están presentes las Diablitas, un saludo especial. Para mi compadre, el perro del Ejército de Oriente. Los tres chiflados de las ramas de ya, la familia Pitayos. Ahí nos acompañan los caballeros de la Sosne del Exipódromo de Peralvillo. Saludos deseados para el Sibuñango, claro que sí. Pati, está presente la güerita. Pati. Claro que sí, la chiquitita. Hoy nos acompaña, por supuesto, la gente de San Juanico, Leti. Videofilmaciones Vargas y el Dios Permi, Ramón Yotablanco. El titino y el cheto es la famosa señora güera. Hoy se vino a poner morena a las playas de Acapulco, cómo no, no solo es especial. El famoso tuerto y el titino. Hoy nos está acompañando Don Ramón. Los manceros de la salsa están presentes. El pocho sonorámico, la cueva del oso. El aniversario de luces de Cartagena, souvenir rumbo caliente de la familia Mamey. Chica de los ojos grandísimos. Hoy nos acompaña el famoso Mataviejitas Mocamo. Hoy nos acompaña Caro Quintero, la escolta de oro de la familia Mamey. El famoso chile, el bocho sonorámico. Queremos saludar a toda la bandota de Escandón. Tacubaya, vaya, 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 y el que no conozca, mejor que ni vaya. Claro que sí, la pelucita y su esposo. El cómodo de Chimalhuacán, mi compadre. Heriberto y los destructores del Montuno. Vamos a iniciar con esta grabación sabrosa y sobre la marcha. Los saludos para comenzar, sí, señor. Porque vamos a iniciar con esta gaita para mi compadre Miss Colombia. Para dedicarlo y bailarlo sabrosito aquí en Acapulco. Sí, donde las ballenas y los nemos salen a bailar con Siboney y rumba caliente este día. Vamos a empezar el concierto de las cumbias y gaitas sabrosas de Colombia, señores, damas y caballeros. Este tema se llama la gaita Nahu. Nahu. Vamos a iniciar la suave, señorita Laura. Disajado los siete vientos, ese diablo rumbero. Esta noche la sagradísima, Pitufina. Ahí viene su playera, eh, comadre. Es secreto y toda la bandota, chingona Prada, CKTV. Polonia, los artistas, Santa Bárbara y Zapanlacra. Este niño, chupones forever. Mira qué sabroso comienza, Gori. ¡Hala! ¡Venga sabor, eh! ¡Venga sabor! Ya nos acompaña el salcero. Allá en San Juanico, dice. Organización Garufas y Niños Majaderos. Río Seco. Saliendo una cacería. Sonidos Iguaray. León y Nelly. El señor Rogelio y su hijo. Puros Iguaray. ¡Ándale, Cori! Él nos acompaña. ¿A dónde caminas tú? ¡Aú, va! El salallín y su esposa. ¡Este claro de luz! ¿Cómo dice? ¡Aú, va! ¡Oye, qué sabroso! ¡Esa cumbia! ¡Con sabor a gaita! ¡Este claro de luz! Esa la bailaron los cangrejos allá en las rocas y dice. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sale! Vamos a iniciar el sabroso con la voz chingona. El Fabricio. Los héroes de Zapanluca. ¿Qué lo dice? Saliendo una cacería. Esta banda de la Colonia Pencil y la UDG. ¡Clara! Para Freddy el Diablo, los Guario Pisis. Bata viejitos bocamos ya presentes hoy con Rumba Caliente. ¡Rumba Caliente! Que es muy buen rollo. ¿Qué te caminas tú? ¡Aú! Todo el estar técnico de... ¡Cumierte claro! La Cueva del Oso. Para el chat. Para Saúl. Chicas Supremas. ¡Te caminas! Salido vikingo. ¡Aú! Enrique Jesse Cruz. ¡Este claro! Para el queso. Oye, que sabroso. Ulises de Cuají Salsa. Esta noche nos acompaña Erika. Mira qué sabor, ¿eh? Para el Cori de la estación. ¿Cuál estación? La Cubaya Observatorio Juanacatlán. Allá en Estapa Salsa. Esta se la vamos a dedicar especialmente a mi compadre. El Niño Gaitero. ¡Ándale sabor! El Conejo de Santa Fe. ¿Quién es ese señor? Ah, pues mi suegro. ¡Échale sabor, conejo! ¡Échale sabor! Para el Cari de Culcuacán. Oye, siempre rumba caliente. Familia Sárate de Estreilandia. Y la Sagradísima... Una noche de luna clara. ¡Llegó mi aljao! El famosísimo Wagne B. Su novia Angie. Y la pasalsera. Toluca. Siempre con la Sagradísima. ¡Llegó mi aljao, Wande! ¡Mira qué sabor! ¡Llegó! Un comiente claro de luz. Sabroso no se sea para Edén, como dice. ¡Ahí va! Aquí comenzamos el concierto de la música sabrosa de Colombia. Ya nos acompaña la potencia sonidera. Cartel 13 y las razas al Miguel. ¡Al Moluchén! ¡Mira qué sabroso llegó el famosísimo niño! ¡La chupones por él! Saliendo una... ¡Uro cuajisalsa rumbera! ¡Una noche de luna! ¡Dedícalo sabroso para el payasito Gonzo! ¡Made bongo! Oye, siempre con la Sagradísima y su hijo. ¡Cantaba! ¡Sandy Juero! ¡Ricky Lili! ¡Y la bata chingona de tilapa salsera! ¡Oye, siempre contigo! ¡Rumba caliente! ¡Es muy buen rol! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí comenzamos Juanito Ragoytia! ¡Ahí va! ¡Vaya cómo dice Juanito Ragoytia! ¡Sí, claro! ¡No te vayas Juanito! ¡Vamos bailando sabrosito! ¡Gaitiando! ¡Sí señor! ¡Y dice! ¡Vámonos sabroso! ¡Ya nos acompaña mi compadre Mr. Goyo! ¡La secretaria de Machín! ¡Y Gaitán! ¡Ese cartel chingón! ¡Los famosos ericenses es el cartel! ¡Ya están presentes hoy! ¡Quién en una clara! ¡Qué cosa! ¡Tengo una rama de bongo! ¡Sibon Edwin siempre rumbero! ¡Y Sibonero! ¡Viene ese padre! ¡La de Ráscate la Nalga! ¡Para Tiana y Campa 12 de Octubre! ¡Para Jaime! ¡Qué sabroso! ¡Declaro de tabo mix! ¡Esos siete vientos con sabo! ¡Qué caminas! ¡Ahí va! ¡Para Sandy y Bella! ¡Qué declaro de luz! ¡Ándale Monse y la Yuki! ¡Mira! ¡Directamente desde Japón! ¡Ya llegó Monse y la Yuki! ¡Ahí va! ¡Rumba caliente! ¡Puedes! ¡Rumba caliente! ¡Es muy buen rollo! ¡Echale sabroso Cani! ¡Mira gente discal y sabrosido! No supe lo que me dio Ni supe qué contestar Cuando me salió el espanto ¡Qué sabor! ¡Y que se puso! ¡Eca sabroso para Armando! ¡Ese va el colombiano Valle de Chalco Bienjao! ¡Nos vemos en su aniversario 2! ¡De mayo! ¡Ese cartel 13 potencia sonidera! ¡Para Club Sonidero! ¡Para Luisito! ¡Que caminas tú! ¡Vaya que sabroso para Luisito Que nos acompaña desde Ticomán! ¡La pequeña Yanni! ¡Para Mini Mari! ¡Allá en Chimalva! ¡Ándale Gaitán! ¡Ándale Mayra! ¡Hoy nos acompaña sí señor! ¡La secretaria! ¡De Salito Sibonet! Saliendo una cacería Una noche de luna clara En una rama de bongo Una leñusa cantaba ¡Para donde caminas tú! ¡Para donde caminas tú! ¡Para donde caminas tú! ¡Vámonos a eso! ¡La famosa Pitufina! ¡Sacratísima Pitufina! ¡Mira qué sabor! ¡Tañito Cruz! ¡Tania! ¡Mix Colombia! ¡Rumbo a Caliente! ¡Es muy buen rollo! ¡Venga ese sabor! ¡Cuándo supe lo que me dio! ¡Eso será el cartel 13! ¡Y supe que! ¡Calamata chingón a San Miguel Almoloyán! ¡Cuándo! ¡Puro Toluca City! ¡Cuándo! ¡Alla donde se hace! ¡El chorizo verde! ¡Para donde caminas tú! ¡Ese Mauricio Sibonero y Romero de corazón! ¡Vaya! ¡Con este claro de luz! ¡Se va! ¡Vaú! ¡Vaú! ¡La caita en Naú! ¡Se camina! ¡Una caita que se baila en el mar! ¡Vaú! ¡Échale! ¡Con este claro de luz! ¡Échale sabor! ¡Vaya! ¡Sale! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Para donde caminas tú! ¡Oye, que es sabroso! ¡Con este claro de luz! ¡Para donde caminas tú! ¡Ajá! ¡Ya llegó Celeste y las chicas 33, mi comadre! ¡Ándale Celeste! ¡Mira cómo me traen! ¡Y Leo! ¡Qué sabroso para Titino! ¡Ese día! ¡Ahí nos acompaña Bocho Sonoramigo! ¡Candy! ¡Ahí nos acompaña! ¡Eden! ¡Nos vemos en el aniversario del señor de Charma 2 de junio! ¡Cachones de Picto! ¡Ese cartel es 13! ¡Qué bonita grabación para dar inicio! ¡Claro que sí en este programa! ¡La Jaitan Nahu! ¡De lo que estamos trabajando ya por parte del Rumba Caliente! ¡En este día sabroso! ¡Donde ni más ni menos estamos hoy! ¡Complaciendo ya la banda que nos está acompañando! ¡Lucio! ¡Soy la esposa del niño! ¡No se te olvide la playera! ¡Porque si no va a llorar el niño! ¡Sí niño! ¡Todo lo que usted guste! ¡Todo lo que usted quiera! ¡Hoy lo vamos a! ¡Pues ni más ni menos a rayar! ¡Al famoso niño! ¡En esta gran programación por parte del Rumba Caliente! ¡Qué bonito baile de Acapulco! ¡Queremos saludar al SOS de que nos acompaña! ¡Mi compadre el arma secreta! ¡Clubo Euro Jazz! ¡Charlie! ¡De Coaquizalza está presente! ¡Claro que sí! ¡Le damos la bienvenida hoy a este programa especial! ¡Sí Bonay! ¡Rumba Caliente! ¡Aniversario 25 de Luces de Cartagena!